¿Cuál es el partido? Ha sido un partido muy competido por los dos equipos y al final se ha llevado a la base por detalles. Hay que respetar la decisión del árbitro y eso. ¿Cómo te has encontrado? Para ser mi primer partido de segunda edición me he encontrado bien, me he competido, lo he dado todo y poco más. A nivel colectivo, ¿qué es lo mejor del equipo hoy? ¿Qué es lo que queréis corregir? Hemos competido bastante bien, por tramos también hemos tenido la pelota, hemos estado muy ordenados y hemos jugado a la contra. Al final, como te comenté antes, los detalles han sido lo que nos ha frustrado. Tuvisteis poco balón y los laterales os dieron tanto a ti como a Seba, es bastante trabajo. Sí, bueno, al final tiraban mucho para arriba y teníamos que bajar bastante y al final son cosas del partido y ya está. ¿Cómo te has visto el partido? ¿Has dejado de disfrutarlo? Bueno, lo que he dicho antes, he competido a tope, me lo he dejado todo y bueno, al siguiente partido hacer lo mismo y a ver si salen las cosas. ¿Qué te ha parecido la enxocar? Muy bien, la verdad es que me ha sorprendido, había mucha gente hoy, un muy buen ambiente y es un estadio muy acogedor y muy contento. ¿Y moralmente cómo afecta? ¿Cómo puede afectar el primer partido frente a un rival que se supone se va directo? Bueno, al final en el fútbol no hay ni rivales malos ni buenos ni nada. Y para siempre partido esto es muy largo, quedan muchos puntos por jugar y hay que seguir trabajando. ¿Y para buscar una victoria en un campo difícil? Bueno, buscaremos la victoria como todos los partidos o puntuar, que es lo muy importante por la de casa. Gracias. 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 Gracias.